Aquí hay un tema importantísimo que es el tema que Oshiu hubiera estado Hazar alias El Gordi no hubiera estado jugando este chico. Por favor. No hubiera estado jugando este chico. Oye, oye, por favor. ¿Cómo? Jorge, respeto. Ya está bien, por favor. ¿Y Bel? No, no. ¿Respeto a quién? A Hazar. ¿A Hazar? Pero escúchame, pero las barras son... Jorge, a un profesional del fútbol. Tú no me pidas nada, no me pidas ni el carnet de identidad. Jorge, parece que te has equivocado y has patinado. ¿Equivocado de qué? ¿Has patinado? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Qué es Gordi o Flaky? No, no, que te sobra. ¿Qué es Gordi o Flaky? Que te sobra. ¿Qué me sobra? Que te sobra el calificativo. No, 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 no me sobra nada. Sobra totalmente. Que no me sobra nada, Javier. Que lo siento mucho. Que lo siento mucho. Que lo siento mucho. Has patinado. Has estado desafortunadísimo. Porque lo sentencias tú. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Entonces, que me estás contando. ¿Quién eres tú? ¿Qué es Gordi? ¿Qué es Gordi? ¿Qué es Gordi? Jorge, Jorge, Jorge. Jorge, Jorge. Vete un ratillo. Jorge, hazme caso. Jorge, Jorge. Sal de la sala, Jorge. Sí, sí, ya está. Descanso un ratillo, ¿vale? Luego a las 12 vemos si estás mejor y vuelves al programa. Gracias, eh. Atención, tabletas, libretas, carpetas de España. Lo que vas a escuchar es el episodio 172 de… La libreta de Van Gaal. La estúpida libreta. Es buen chaval. En Wanda. Y esto va a misa. A mamar. Periodismo deportivo en vena. Estoy convencido que Pop va a jugar en el Madrid. Mbappé va a jugar en el Madrid. Yo pensaba que el club de las Pirinas es el Bayern Múnich. No tiene que ver con el Múnich. Griezmann se queda. No van a echar a Valverde. El PSG no va a fichar en su vida a Neymar. Pedro es mejor que Neymar. Perito la frontal. Ninguna gilipollez, ¿vale? Yo dije que pasaban los cuatro y por lo visto me han dado bastante. Sí, Roberto, te han dado bastante. Pero siempre puedes usar la clasificación del Real Madrid ante el Atalanta para que parezca que has acertado más que nadie. Yo dije que pasaban los cuatro y todo el mundo decía que no pasaba ninguno y ahora todo el mundo se apunta. A las eliminaciones de Sevilla y Barcelona le siguió la del Atlético frente al Chelsea. Bueno, había cuatro. Ha pasado uno. ¿Ha pasado un equipo? Ha pasado uno. Sí, ha pasado uno. Con el que menos contaba a todo el mundo. El que había caído en la primera fase. Sí, el que iba a jugar la Europa League desde la primera jornada. Sí, ese, ese. Primero no se iba a clasificar en la fase de grupos. Pues resulta que se clasifica primero. Los demás no. Luego resulta que es el que no iba a pasar de octavos. Pues resulta que de momento no han pasado ninguno y lo habéis vendido como una moto. Porque es magnífico. Qué pena. No se han clasificado, pero lo han hecho magnífico. No, no, no. Han hecho una moñiga patatera. Han quedado en su casa. El Barcelona está exento del sorteo del viernes, por ejemplo. Está exento, ¿no? Pues el Madrid, ¿no? Más que exento, está eliminado. Ah, bueno. Yo, por si acaso. No, no. Es que hay que poner las cosas en sushi. Sí. En ese sorteo, al Real Madrid le tocó el Liverpool. Y hay quien ya le ve casi campeón de Europa, al Madrid. ¿Ves al Madrid ahora entre los favoritos? ¿Le ves que puede optar a la décimo catorce? Amor. Décimo catorce. Para mí, camino de la décimo cuarta. Yo he visto esta noche un equipo muy sólido, muy superior. Que tiemblen los equipos europeos, que el Madrid va por la décimo cuarta. Huele a catorce. Décimo catorce. Huele a la catorce y sin ninguna duda. ¿Qué porcentaje le das ahora mismo al Real Madrid para ser campeón? Depende quién le toque en los cuartos de final. Pero te digo una cosa. Le voy a dar un 50% de posibilidades. Es Mister Champions. ¿Qué quieres que te diga, hijo mío? Es que no soy respetuoso. Cuando se habla de la Champions, se habla del Madrid. De ningún otro equipo. Estás hablando de la historia. ¿Quién es el favorito para ti, Roberto? Para mí, en estos momentos, eliminado el Barcelona, que para mí era un candidato, el Real Madrid. ¿Para ti, Pedro Pablo? El Real Madrid. Monge, para ti, ¿quién es el favorito ahora mismo de los siete que hay? La va a ganar el City. ¿Va a ganar el City? El City, ya está. Ha ganado los últimos 10 años, 25. El City siempre lo va a ganar todo. Y luego nunca gana nada. O sea, es que os gusta más Guardiola, de verdad. Estáis enamorados de Guardiola. Viste mucho. Viste mucho, Roberto. ¿Contra el City es favorito el Madrid? Sin ninguna duda. Paris Saint-Germain, por supuesto. Vamos, Lemea. Para mí hay dos equipos chollos. Uno es el Manchester City y otro es el PSG. Son los dos chollos. Completamente de acuerdo. Pero no todo el mundo es tan optimista. No nos volvamos locos, no pongamos las campanas al vuelo diciendo que este equipo puede ganar la Champions cuando acaba de ser… Para mí es casi imposible que el Madrid gane a la Champions. Y le quitaría el casi. Si el Madrid trata de ejercer de equipo dominador en un partido, yo te digo a día de hoy… A día de hoy. …que el Madrid no puede conseguir ningún título. Yo este año, sinceramente, con todo el respeto y con toda la devoción que tengo a esa entidad, y más en Europa, no lo veo. Igual después salgo en la libreta de nuestro compañero Miguel Gutiérrez y me hago viral. Pero yo este año, sinceramente, no lo veo por ningún lado. Ojalá. Si llega a pasar el Barça, todo el mundo dice el Barça candidato… Da lo mismo. El Madrid no es que no le da candidato ni Toñín el Torero, yo creo. Eres Juanito el que está con nosotros. Este Madrid, ¿tú crees que tiene opción de algo? Este. Va a ser campeón de Europa. De Europa, sí. ¿Pero tú cómo puedes ningunear de esta manera? Que la Atalanda es un equipo flojísimo. ¡Flojísimo! ¡Flojísimo! Roberto, siempre pasa esto. Cuando el Real Madrid gana 3-1 a 15-A… Que el Real Madrid le paga un repaso. Está toda Europa conmocionada con el juego del Real Madrid. Roberto, yo te voy a decir algo muy duro. El Madrid tiene perdida la campaña de imagen. Gana el Madrid y todavía le dan palos. Que pida el Real Madrid perdón por ganar. Como ya hemos escuchado, y sucedió también en el partido de ida, muchos periodistas cuestionaron el nivel de su rival. Tanto me gustó el Madrid como me decepcionó la Atalanta. Esa es mi opinión. No fue ni siquiera capaz de apretarle un poquito al Madrid. Ni un poquito siquiera. Lo que vendría a ser una bacala de equipo. Yo también pensaba eso, que la Atalanta iba a ser hoy como una carga de caballería de esas películas del oeste, que iban a llegar como locos a la portería. Digo yo que a la Atalanta, que está demostrando todo eso estos años, y este año también en Italia, alguien le habrá hecho algo para que no tire a puerta en 180 minutos. No ha visto un partido de la Atalanta en tu vida. Que el Madrid es el que los convierte en milongas, porque la Atalanta, esta Atalanta como se llame, le iba a meter 14 al Madrid. Este rollito del New Age futbolístico de la Atalanta, pues que sí, que juega muy bonito, que son todos muy majos, pero al final no ganan. Son equipos blandos, equipos que con nada el Madrid le ha ganado. Porque la Atalanta se desinfló, vinieron los con, yo no sé, parecía otro Atalanta. No, vino el turismo, sí. Parecía otro Atalanta. Ha quedado declarado en la Atalanta como el peor equipo de la historia de la Champions, pero de toda la historia. Después de la eliminatoria, porque antes era la leche. Hoy es un día para que los expertos en fútbol internacional tomen conciencia del daño que le están haciendo a esta profesión, después de dos años vendiendo que la Atalanta era la reencarnación de la Holanda el 74. Es un equipo ramplón, fallón, poco ordenado, con poca calidad y menos pegada de las que nos vendió. Tendrás que pedir perdón por las excelencias que nos habéis contado, según tú, del equipo guatequero. Ayer, whisky de garrafón en Valdebebas. Es verdad que la eliminatoria de la Atalanta de Bérgamo no ha sido como muchos esperaban. Lo que ya empecé a leer y a escuchar anoche, que sufriría para mantener la categoría en Primera División. ¿En España estaría entre los diez primeros? Seguro. ¿Entre los diez primeros? Sin dudas, sin dudas. Después de lo visto ayer, yo tengo mis dudas, Raúl. Se menosprecia a lo del exterior, a lo de fuera. Al revés, Raúl, al revés. Ponderáis demasiado a los equipos del fútbol europeo. Se ha producido tal psicosis con los comentarios de las brigadas internacionales que un equipo que siempre ha sido el Atalanta de Bérgamo… Muchos dicen el de Atlanta… Este año se ha dicho de todo, de Atlanta, Atlanta… ¿Pero es una cosa? ¿Y esto por qué pasa? Lo mejor que tiene es que le viste a Joma. Es que nos habéis vendido que… Bueno, estos no saben más que atacar. Meten tres goles en cada partido. Tirad de menoteca. He mirado una estadística esta mañana que me ha parecido increíble. El Atalanta en 2021 ha jugado 14 partidos. En nueve de ellos ha metido tres goles o más. ¡Ostras! Sí, claro que puede darle un susto a Madrid. Podría esta semana, dentro de tres semanas o dentro de dos meses, que es cuando se va a jugar la eliminatoria. Sobre todo es un equipo muy valiente. Y mañana, yo creo que el Atalanta, las opciones que tiene mañana, que son bastantes, la verdad, es meter un partido de mucho ritmo. Da igual el minuto de juego en el que estés, que te pueden arrollar. Las brigadas internacionales nos habían vendido como un equipo comeniños, que iba a arrasar al Real Madrid tanto en la ida como en la vuelta. E incluso se llegó a decir que era el peor rival posible para el Madrid, en el sorteo de Champions, porque le iba a destrozar tanto en defensa y como el Madrid no tenía ataque, pues iba a quedar eliminado sin ningún tipo de problemas. Y yo del mes de diciembre al mes de febrero, cuando se escuchaba, pensaba que me iba a encontrar a la reencarnación del Inter de Masora y de Luis Suárez. Bajemos los humos a estas brigadas internacionales que nos venden unos equipos que parecen locos. Unos le denominan, ya lo habéis escuchado, las brigadas internacionales. Otros, las hordas internacionales. Hace unos años se les conocía en Twitter como los parabólicos. Pero creo que la expresión que más ha arraigado es otra. ¿Te consideras un panenquita? ¿Crees que estás enfermo de panenquismo? Roberto, me sorprende negativamente que no hayas comenzado dándole un palo a los panenquitas. Bueno, la verdad que él o la Atalanta eran, vamos, la gloria mundial del mundo. ¿Quién? Pero si le llamaban a Atalanta. Muchos le llamaban a el Atalanta. Le llamaban el Atalanta. Nos habían vendido una reencarnación aquí del Brasil del 70, del Barça de Johan Cruyff. El panenquismo es una enfermedad. O sea, ya es una cosa alucinante. Mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos. Roberto Gómez, que ayer aseveró sin despeinarse que el panenquismo es una enfermedad. Y quiero hablar con Aitor Lagunas, que es el director de la revista Panenca, que no sé si se siente reflejado como panenquita y si se siente ofendido por las palabras. Hola Aitor, buenos días. No me siento ni reflejado, ni aludido, ni molesto, ni nada de nada. A Roberto ya le conocemos. Ayer estaba el sector, el gremio de los especialistas y de los consumidores ávidos de fútbol internacional. Esos que, bueno, pues que cada fin de semana nos presentan al lateral derecho del cuarto equipo de la Liga Austriaca, como el nuevo Cafú, pues un tanto irritados y solipiantados, ¿no? Adam Slosek, del Spartak de Praga. Todos los grandes detrás. Esa es la revista Panenca, que no tiene nada que ver con que a Roberto Gómez una mañana, después de cenar fuerte, se le ocurriese el término panenquita. Eso de que hubiera gente que hablase del Atlanta, desde luego no creo que fuese alguien que hubiera visto muchos partidos de fútbol internacional. Yo creo que la labor del periodista, en concreto del periodista de fútbol internacional, no es predecir quién va a ganar una eliminatoria, pero sí quizá es describir, oye, pues cuál es la idea de juego de un equipo que el común de los mortales, y yo ahí me incluyo, a lo mejor no podemos ver. Otro árbol, una hoja se cayó. Roberto, creo que ha hecho todavía más famosa la revista. Sí, pues a ver si me entrevista. A ver si me entrevista. Tu aseveración de ayer tan contundente de que el panenquismo es una enfermedad. Sí, sí, sí. Ha generado, no sé, muchísima controversia, mucha viralidad. Y además, que está perjudicando gravemente al fútbol, ¿eh? El panenquismo es, bueno, como cuando se implantó el fútbol duro, rudo y todo esto, el panenquismo es que además es una manera de entender el fútbol, que sinceramente, pues, lo mismo que el bar, se va a cargar el fútbol. En la revista no estamos ofendidos. O sea, estamos muy contentos con lo que hacemos. Quizá me sabe un poquito mal ese intento de estigmatizar a muchos y muchas periodistas, sobre todo jóvenes, que se lo curran mucho, que miran mucho fútbol y que ahora parece que alguien quiere ridiculizar con una etiqueta peyorativa. Sí, pero son muy sectarios. Son muy sectarios. Solamente les gusta lo suyo. Todo lo que no sea la presión alta, trufar un pase, etcétera, etcétera. En todo eso estamos... O sea, aquí lo que no se puede es descatalogar a la gente por la edad y, sobre todo, por sus ideas. Aquí tú dices, oye, me gusta Bordalás, me gusta Yagoba Arrasate, me gusta Mendiriba. Eres un cavernícola, eres un desfasado. Todos cabemos en este loco mundo, tanto los panenquitas como los dinosaurios. Tú por eso no te preocupes, qué hueco tienes. Gracias, Roberto. Nada, oye, Heitor, un abrazo. Sabes que yo lo único que quiero es que nos respetemos. Estoy recibiendo desde las 7 de la mañana la columna que escribí, Pasan los 4. Eres el doctor Simón de la Champions. Reenviado, 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 reenviado. Artículo de Roberto Gómez. Habrá pleno español en la Champions. Y que decir tiene que, como el Madrid, quede campeón de Europa. Cosa que deseo, y espero que todos los que estéis en esta tertulia... Todos, todos. Todos. Además, todos. La que os voy a dar va a ser terrible. Sí, también. Un abrazo. Buenos días. Esta vez, el dolor va a terminar. Esta vez, el dolor va a terminar. BONUS TRAC. No te creas lo que dicen de mí, exageran y hacen daño. Esta es la noticia de la mañana, lo hemos adelantado en la web de Deportes 4. Vuelve el fútbol con público a los estadios. Buenas tardes, bienvenidos a Deportes 4. Lo hemos adelantado, como decíamos, esta mañana. Habrá público en las finales de la cartuja. Tito González, Sevilla, ¿cómo ha caído la noticia de la vuelta del público a las finales de la cartuja? Esto que adelantábamos en Deportes 4 por la mañana y que luego hemos ido contando todo el día en la cadena serie y tal, se completaba con la comparecencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Quiero ser clara y contundente, no es adecuado, no es oportuno y no es conveniente. En un día un poco de locos, lo primero que creo que sabéis todos es que por mucho que Rubiales quiera que haya público en una final de Copa, Rubiales no lo decide. ¿Qué ha hecho la federación en este caso? Pedir autorización a la Junta de Andalucía para ver si podía haber público. Su Consejería de Sanidad ha dicho ok, aunque existe un riesgo moderado. A partir de ahí ha venido todo lo demás. Si alguien tiene duda de ese informe, lo colgamos ahora mismo en la web de la cadena serie. Así que ahora está todo el mundo medio loco y con razón. Lo que os cuento es que ahora pueden pasar dos cosas. Ahora el gobierno andaluz puede decir, señora ministra, gracias por su recomendación, pero vamos a meter público en el estadio. O puede que digan, perfecto, vamos a replantearnos la situación y veremos si metemos público o no. Bueno, me voy a ir con Axel Torres simplemente recordándoos, por si alguien se ha perdido, que finalmente no va a haber público en la final de la Copa del Rey. Vaya tela, vaya tela. A ver si para otra vez se hace mejor las cosas, porque, claro, uno se emociona después de conocer el documento, el informe de la Consejería de Sanidad, se emociona a lo mejor antes de tiempo y hay que ser más prudentes y tener un poquito más de diálogo, de consenso, de hacer lo que hemos dicho siempre, porque no te vale de nada emocionarte por un lado si luego te quitas la emoción, así de golpe. Así que nada, al final ha durado la alegría 24 horas. Ayer me llamó un presidente para preguntarme si era cierto que iba a haber público, porque no se había enterado. ¿Uno de los implicados? Sí, uno de los implicados. Madre mía. David Sánchez, Radio Marca, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, muy buenas? Bueno, ¿qué te parece el rival de Barça de Champions? Ah, que no está el Barça de Champions, perdón. No, 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 no.